Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en un leyendo comentarios Uy que miedo, que miedo porque me puedo pillar cualquier wea, básicamente A ver, explicar una cosita, y es esta, es escalofriante en mi opinión, mira, 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 2012 El año que se iba a acabar el mundo Soy una mierda Bueno, vamos a lo que nos convoca, que es aquí en comentarios, a la pestaña de comentarios A los comentarios, si es que quiere cargar esta wea, por favor, vamos, youtube estudio Te cuesta, pero vamos, vamos que se puede, carajo A ver, voy a responder los primeros que salen, y ya está Por cierto, tal como lo estarán viendo en el título, cero alcohol, bien ahí Ya tengo uno con alcohol, así que, bueno, filo Nerea, que dice Se me pregunto que pasará en la luna, esperaré el video, pues Lo subí Que tremendo, weón, que plot twist Que, bueno, en este momento lo estoy subiendo, aunque ustedes están viendo el video un día después Así que ya los Bueno, es el video que subí ayer, vale, básicamente Así que, XD Fuera de contexto, Nerea va a decir What the fuck, no entiendo por qué me respondieron esto Pero, al ver este video va a decir Ah, ya entendí Ya lo entendí He entendido mi lugar en el mundo Supongo Bueno, Maxi, que se volvió un poco loco Por lo que estoy viendo Hola, Maxi Bueno, vamos a responderle los comentarios a Maxi A ver Muchas cosas sobrevaloradísimas Buah, mencióname unas Menciona Menciona, para creerte Sí, sí Yo las mencioné Yo me mojo aquí Y digo mis comentarios Digo, mira, sí A mí me parece sobrevalorado forno Lo dije en el video Mencionen ustedes, pues, weón A ver Mójense también y que digan Ah, mira Hostia, no solo el Han es el que aquí Porque después el hater soy yo, weón Yo soy hater, weón Pero, claro Pero las preguntas me las hacen ustedes, weón Yo no soy un esquizofrénico de mierda Que me pregunta a mí mismo Las preguntas plantean ustedes Así que, bueno Sigamos Sí, por fa Un video de los Pokémon favoritos Vale Se viene Pronto Pronto Viste Uno lo pidió Pues bueno Y esto es lo que critico siempre Él pidió el video Si él después no apoya el video Independiente de que el video tuviera un millón de visitas No estamos hablando de eso Si él no apoya el video que él mismo está pidiendo Lo mato Bueno, Maxi que es mi amigo Lo mato por dos Pero Eso me lo han hecho con Me lo hicieron con el especial 2000 Y me lo hicieron con otras cosas también en el pasado Que no voy a recordar Pero ustedes recuerdenla ya Pero ese tipo de cosas O sea, como Hans es que yo quiero que subas esto Y luego subo el video Y a lo mejor el video le va a la raja Porque muchas veces le ha ido bien De hecho al directo, siendo sincero, le fue bien Pero hablando de que las personas que lo pidieron No participaron Y es como Weón, pero si tú mismo lo pediste Ese tipo de cosas Es la que Supongo que Maxi no va a caer Supongo Bueno Y de DC estoy entre Flash y Batman Pero tras la última película de Flash Mala Y de Batman Buenísima Me quedo con Batman Pues no vi ninguna, la verdad Pero Yo soy más de Batman porque soy simple Yo vi Batman y las otras las vi después Y Superman nunca me llamó la atención Sinceramente Entonces era como Bueno Sin más De acuerdo Es que Flash nunca fue muy fuerte Realmente Entonces como No me llamó mucho la atención Pero bueno Aparte Flash hay una serie también Así que no entiendo Hay muchas cosas que yo no comprendo Bueno Seguimos con las respuestas de Maxi Increíble Y de DC estoy entre Flash y Batman Pero Si esta es la misma respuesta cabrón Me has puesto dos veces la misma respuesta Hola Espérate Es cero alcohol, ¿verdad? Si, es cero alcohol Y yo no estoy ebrio Pregunta Me acaba de poner dos veces la misma respuesta Denunciar, ¿te imaginas? No, quitar, quitar No, ¿cómo lo voy a denunciar? Ahí, a la mierda el comentario Bueno Dos veces Gracias Maxi Increíble A ver Mi superhéroe favorito de Marvel También es Black Panther Pero por lo que hizo el actor Que en paz descanse Chat with Bossman Sí, aguante Por cierto Yo tengo una publicación en mi Instagram Que si no la han visto Vayan a verla Por cierto Si no me siguen en mi Instagram Síganme, güey Está ahí abajo En la descripción Igual, está bueno Están todas mis redes sociales No respondo casi nunca Ninguna Pero debería empezar a hacerlo Fíjate Lo voy a empezar a hacer Mira, me comprometo En este video Empezar a ser más activo En todas las redes sociales A ver Instagram y Facebook Son la misma O sea, técnicamente Subo una publicación en una Y se publica en la otra también Entonces como que Igual ando pendiente No respondo mucho Realmente En Facebook Acepto a todos Realmente Debería crearme una página Tal vez Como relacionada A mi canal de YouTube Pero bueno Suelo responder toda la mierda Instagram no lo respondo nunca Perdón Pero de hecho Debo tener mensajes pendientes En Instagram Pero bueno Cosas que pasan Pero publicaciones siempre subo Y Twitter no lo uso nunca Y voy a empezar a ocupar Twitter mucho Y bueno Cuando vean unos cuantos videos Van a sorprenderse De otra cosa Pero bueno Eh Cosas que pasan Ya suficiente me cuesta Llevar los comentarios De todos los videos Del canal secundario Y de podcast Ya van al día Así que Me falta ponerme al día Con estos Que son miles Y miles Y miles De comentarios En este canal Y todos los días Subo videos Y todos los días Hay seis comentarios Por lo menos Y es como loco ¡Quiero morir! Pero bueno Mi meta Antes de 2024 Es responder Absolutamente Todos los comentarios De mi canal de YouTube ¡Todos! Sí Suspiremos Pero bueno Aguante Black Panther Nada más que agregar Aguante Black Panther Lo escribí como el culo Pero bueno La Panther La Panther Panther Ah Perfecto Perfecto A ver Maxi dice Uff Tu visión del Big Bang Es un poco distinta A la mía Yo creo que antes del Big Bang Había otro universo Similar A este Que se originó Con otro Big Bang Y creo que el Big Bang Es consecuencia de un universo Que colapsa Se contrae Y provoca Otra gran explosión Con esta creencia Yo creo que nunca hubo un inicio Que este ciclo Universo colapsa Big Bang Universo nuevo Y así Se extiende por el tiempo Infinitamente Infinitamente en resumidas palabras Nunca hubo un origen Realmente tiene que haber un origen en todo Hay que despegarse de la realidad conocida Abrirse a lo desconocido Es un buen punto Es un buen punto Y una buena teoría Yo Pero Si es similar Es similar No es la misma Pero es similar Yo también creo que hay un O sea Yo creo que si hay un punto de origen Y es el Big Bang Si Alguien me dirá ¿Y qué hay antes del Big Bang? Nada Lo bueno Lo planteo en ese video Más detalladamente Pero Es una teoría también Al fin y al cabo Tampoco yo tengo la ciencia exacta A decirte Si mira El Big Bang Esto Y el otro universo Pero bueno Son dos teorías Déjame en los comentarios De ese video No de este Tu teoría Sobre el origen de la vida Si eres creyente Católico O de alguna otra religión Pues déjamela también En los comentarios Nadie sabe Así que Bueno Es interesante 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 Bueno Desayuno que ve Explicación De los especiales Vale Esto es lo que expliqué En el video Bueno Después de responder A los comentarios Me toca a mi comentar Muy buen video Y este video Sería muy bueno Que los subs Dacher Lo vean Y que entiendan Tu postura con GD Yo encuentro que tu explicación Es a prueba de tontos Clarísima y acertada Si Ya Vamos a hablar un poquito De GD Por lo mismo De acuerdo De acuerdo Si A ver Yo quiero explicar una cosa Que Porque vi un video Ya voy a hacer una reacción A ese video Que lo hizo aquí El colega Vale H G D K 95 Pero Quiero Que se entienda La postura Al fin y al cabo A ver Son posturas distintas Es como lo que hablamos recién De la teoría del Big Bang La misma hueá Pero aplicada A un juego En cuanto a que son diferentes posturas O no puede estar de acuerdo O no En fin Si pues yo Yo planteo mi posición Como creador de contenido Porque Yo actualmente Y esto lo Lo explico En este video Creo que lo explique Más o menos en ese video Pero lo explico No solo por GD Lo explico en todos los juegos Yo tengo poco tiempo En el sentido de que Tengo que llevar Mi canal principal Todos los días Mi canal secundario Una vez a la semana Y ahora volví también Al canal de podcast Que lo grabamos Entonces Es como Loco Llevar todos esos canales Con video diario en este Video a la semana en el otro Un capítulo de podcast De una hora y media En el otro Y así Más que Yo también Recuerden que yo tengo Mi enfermedad Entonces también tengo que estar pendiente a eso Bueno Vivo con más gente Tengo familia Amigos Universidad Que ahora vamos a volver esta semana Entonces como Y así digamos O sea Un montón de cosas Trámites personales Etcétera Etcétera Trabajo también los fines de semana Entonces Digamos Que no es una No es una tarea fácil El decir A ver Me voy a sentar aquí Con mi tiempo libre Que no tengo Para grabar O sea Para jugar algo Que no voy a grabar No No pasa O sea Esa es la realidad Quiero que lo entendamos Porque antes Yo cuando iba Al colegio Si que tenía tiempo libre Porque de partida No tenía No tenía enfermedad Por lo tanto estaba bien ¿Vale? Partamos por ahí Segundo En el colegio Si ir a estudiar Te va bien igual En la universidad Es simplemente la misma La misma hueá Claro Pero yo no puedo hacerlo ahora No puedo No puedo Porque hueón Repito ¿Sabes lo que es llevar un canal de YouTube? O sea Lo pregunto en general Es complicado Es complicado Te gusta o no Independiente del contenido Fuera bueno o malo Cualquier YouTuber Cualquiera Cualquiera El hueón más penca del universo Un YouTuber Que tenga dos suscriptores Y cuatro visitas por video Ese hueón Lleva trabajo Y el llevar trabajo Te complica hacer cosas que Nadie hace O sea Que no Nadie le toma el peso necesario Porque es como un hueón Jugar es jugar hueón O sea Si yo me diera la paja De jugar Geometry Dash Porque quisiera Lo juego hueón Me pongo a jugarle a la hueá Y punto Y se acabó Y no grabo ni una hueá Y a la mierda todo Si se puede hueón Si lo puedo hacer también Si o sea No Y el video de hoy día Nada que lo suba tu puta madre Yo me pongo a jugar GD o otro juego Pero es lo mismo O sea Digamos Es como hueón Entonces Yo ahora lo que pienso Y lo dije en el video Es relacionado a mi canal GD Me aporta Contenido Para mi canal En base a lo que yo hago Si me pongo a hacer un directo De pasarme un Extreme Demon Probablemente tenga contenido Pero realmente ¿Tú crees que en base a mi PC Y a mi habilidad como jugador Puedo pasarme un Extreme Demon en directo? No Vale Perfecto Dejemos de hablar Dejemos de hablar de ese tema Entonces ¿En qué soy bueno yo en Geometry Dash? En crear Y lo dije en ese video Ya hice todos los retos Habidos Y por haber del modo editor No me queda más No hay más Entonces No me pidan más Porque no hay más Y punto Y va a salir la 2.2 Y me van a decir Oye La 2.2 trae Si loco Trae cosas nuevas Pero Pero no Yo no No me voy a subir a una ola Que no Me pertenece O sea Sinceramente Y si es que sale la 2.2 Porque a esta altura también Pero bueno Eso es en octubre Y en octubre De aquí a octubre Faltan dos meses Así que en dos meses ¿Quién me vas a crear contenido? ¿Tú amigo? No Perfecto Muchas gracias Aclaro ese punto Seguimos Acá ¿Cómo conseguir un Rung Wolf? ¡Madre mía! Un Rung Wolf Qué gran video Bueno en realidad Un video es una mierda Pero no sé por qué Es el video más visto De mi canal por paliza Tengo videos mucho mejores Pero bueno ¡Vamos! Por los millones de subs Bro Te apoyaré Muchas gracias amigo 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 Aigo Madre mía No sé ni escribir Si un sub normal Amigo Gracias Gracias Corazoncito Pues bueno mira Ahí tenemos un suscriptor nuevo Probablemente sea el sub Número 2012 Del fin del mundo Me da risa pensar Que había gente Que creía Que de verdad Se iba a acabar el mundo Del 2012 Es increíble Pero bueno Filo Ok Amigo Dice Qué buen Superpoderes De la electricidad Husk Madre mía Mi nombre es Tal cual Pero sin el que ve Pero gracias Más teniendo en cuenta Que el ser humano Está a su vez También compuesto De bioelectricidad Es verdad Sí Es verdad Me recordó Me recordó Me recordó un poco Al control De sangre Que posee Katara 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 Me suena Pero no sé de qué Y sí Muy basado con lo de Fortnite Personalmente No le encuentro tanta gracia Prefiero jugarme un Call of Duty Antes que eso No por tener nada en particular Sino porque No me llama la atención Sí Mira Y ya que llegamos a este punto Voy a explicar el por qué No me gusta por ejemplo Fortnite Yo soy Yo soy más Y esto es una explicación mía Muy mía Yo soy más de la idea De juegos tipo realistas Y tú me vas a decir Pero Hensi Tu juego favorito es Pokémon Ya Amigo Calmao Tranquilo Tranquilo Calma Si yo juego un juego de guerra ¿Vale? De guerra De matar a otro Con un arma Con un fusil Por ejemplo Quiero petarle la cabeza Y que salte sangre No que salgan onditas de Y un escudo ¿Qué es esa weá? O sea amigo No pues weón Si estoy jugando un juego de guerra Es para ver sangre Ver morir weón Eso me lo da Call of Duty No me lo da Fortnite Y pongo otro ejemplo De un juego que Me parece No No me parece un juego Y que por eso no lo mencioné En el video No me parece Que esté sobrevalorado Me parece un juego Que está Que es un juego que está bien Pero que a mí personalmente No me llama la atención Que es el El Super Smash Bros Por la misma razón O sea Si yo quiero un combate Entre dos Que mueran Puta Me juego su Mortal Kombat Y con Fatality Incluido Y te peto la cabeza La mierda Te saco el corazón Te corto las patas Te rompo los huesos Eso es un combate No un Mario Bros Contra Steve Puta no No weón No tiene nada De realismo Si que Por eso no lo encuentro Sobrevalorado Porque es un juego Que tiene personajes Conocidos Y que tiene otra mecánica Diferente a Mortal Kombat Pero Si yo prefiero jugar Un juego de pelea Prefiero jugar Un juego de pelea De pelea 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 De verdad Que haya sangre Que salten Mi opinión ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Si Está bien Pero Es mi canal Weón Así que Chúpenmela Madre mía Después hay gente que se enoja Por este comentario Weón Me encanta Pero bueno De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Aunque yo nunca Nunca Eso Nunca lo pensé Como controlar La electricidad del cuerpo Sino que yo Poder generar electricidad Tipo como un Pokémon De tipo eléctrico ¿No? Tipo Pikachu Por poner un ejemplo Más conocido Más mundialmente O sea Si yo fuera Pikachu Y te lanzo Te lanzo electricidad Eso está guapo Está chulo Las cosas como son Y en base a Pokémon Todos los Pokémon De tipo eléctrico Son bastante rápidos Entonces Es lo mismo Pensarla Pensarla Y de acuerdo En lo de En la gran mayoría De acuerdo Con Todo Estoy de acuerdo Con todo lo que dijo Así que Bien amigos Y por último Quería guardarme Este comentario Para el video De hoy ¿Vale? Porque este amigo El mismo ¿Vale? Dijo Sorry Mucho texto Ok Quería guardarme Este comentario Para hoy Porque ya lo leí ¿Vale? Hice spoiler Para mí Lo leí fuera de cámara Y me pareció Bastante interesante Que al fin Al fin Al fin Vamos Por eso está lloviendo En Chile Y está quedando A la media cagada Y es porque Por fin Por fin Después de tres años De canal de YouTube He conocido Un Dacher ¿Qué piensa? Weón Uno Uno Weón Vamos Vamos Quiero llorar Quiero llorar Weón Hemos conocido Un Dacher ¿Qué piensa? Weón Un Dacher Que tiene Por lo menos Dos neuronas Weón Por fin Por eso está lloviendo No puedo decir El comentario Va a llover No Está lloviendo Por eso No puedo creer Que este comentario Y el debate Que he tenido Con este señor Venga de un Dacher Weón Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Ahí es donde se marca La teoría De que hay excepciones Para todo No todos los Dacher Son weones Al menos Hay uno Que no lo es Al menos Afortunadamente Pero bueno Este comentario Ya lo leí Pero lo vamos a leer En el video Me lo quise reservar Y no lo respondí Por la misma razón Así que Salute Y empezamos Mucho texto Ok Muy buenas fans ¿Vale? Vamos a ahorrar El hang que ve Que Si Así me llamo En el canal Está bien Muy buenas fans Quería comentarte Al respecto Sobre los comentarios Que hice Primero Quería agradecerte Por dejarme ponerte En uno de mis videos Que no he visto Pero sé cuál es ¿Vale? Ya vi que existe el video O sea Sé cuál es el video ¿Vale? El de la 2.2 Va a ser polémica Lo voy a ver Lo voy a reaccionar De hecho En un video próximo ¿Vale? No sé si lo suba Como tal Dependiendo de Mi opinión Digamos sobre el video Tal vez lo suba Para miembros Pero bueno No sé Si quieren verlo Si quieren ver la reacción Me lo dejan aquí O incluso Prefiero que lo vean ustedes O sea Yo les dejo ahí un Sí Prefiero que lo vean ustedes Reaccionenlo ustedes Sí Reaccionemos los todos Fuera de cámara Bueno Sigo No era algo concreto Porque no traté de darte Tanto énfasis A lo que dijiste ¿Vale? Sí, es verdad Supongo Porque tampoco era la idea De que se viera como un video De crítica O algo así Ya que incluso Si hubieses tirado hate Me parecía tonto Responderlo con más hate Solo por un juego 2D Facto Facto Por fin Un Dacher Diciendo Facto Y diciendo La realidad El juego Podrá ser muy bueno Muy mierda Pero es un juego 2D Y ya está O sea Yo no la revivo Con un juego 2D Ni con The Battle Cat Que es el que me da dinero Pero no Es un juego 2D Y punto Exacto Toda la razón Pero bueno Te puse con respeto Ya que incluso Te pregunté Sobre si podría ponerte o no Ya que me iba Con la temática del video Es verdad Pero no hay nada más allá de eso No tengo malos términos contigo Además de que La poca gente Que ve mi video No le tomó Mucha más importancia a eso Ni tampoco pretendo Tergiversar Tu imagen satírica O algo por el estilo Ya que de lo contrario Tampoco hubiera puesto créditos Y el título del video correspondiente Ya que podrían verlo Y ver que te saqué de contexto Ya Eso Eso es importante Si A ver Yo no sé como Como es el video Porque todavía no lo veo Vale Lo voy a ver ahora Cuando termine de grabar No sé si lo grabe Creo que no Probablemente Prefiero que lo vean ustedes Yo voy a colocar el link Del video del amigo En la pestaña de comunidad De mi canal A ver Yo sinceramente Sobre el primer párrafo Como tal Son opiniones Yo lo dije En el video del desayuno que ve Lo dije En el directo Porque el video Contexto del cual saca Esta frase Viene de un directo Que yo hice en móvil Que de hecho El directo Estaba en simultáneo Mientras yo grababa La reacción al video O sea Yo estaba en directo Y al mismo tiempo Grabándolo Ya Eso para aclararlo De que no son solo De que no son solo los 30 minutos Que dura el video Sino que además Es una hora 40 De directo Donde están esos 30 minutos Dentro Ya Eso Cierra ese contexto También Parámetro Para que lo tengamos En consideración De lo que estamos hablando Pero Interesante Dos puntos Que quiero Hablar Del amigo El primero es que El se dio el tiempo No solo de preguntarme Sino que además Se dio el tiempo De ver La opinión mía Completa Completa No la opinión Del video Porque la opinión Del video Yo lo dije Me lo tomé a broma Y yo me lo tomé A mufa De quienes prometían Que la actualización Salía el día Del aniversario Cosa que no fue así Y esos canales Clickbait Son los que Mayoría Son Dacher ¿Vale? Y a explicarle al amigo Que es nuevo en el canal Al menos viendo los videos No sé si se suscribió O no Pero Yo la palabra Dacher Como tal La separo Del jugador De Geometry Dash Para mi son dos personas Diferentes El jugador De Geometry Dash Es una persona Común y corriente Que juega Geometry Dash Y otros juegos El Dacher Es una persona Que la vive La revive Y la recontra Mega ultra vive Por un juego 2D Que fue la palabra Que tu usaste Y que piensa De que porque yo subo Uno, dos O tres videos Del mismo juego Pensará De que yo soy O pro player O O pertenezco A la comunidad Dentro O simplemente Que voy a jugar Su nivel Y me pasa Una idea Lo cual no es así Y nunca va a ser así ¿Vale? Entonces Yo Ese es el Dacher ¿Vale? La palabra Dacher Como tal Porque es una persona Que no razona Que le importa Un huevo Y un bledo Lo que pasa Lo que pasa En el título Del video O del directo Porque el entra Y dice Yo quiero que juegues Mi nivel Y si no lo juegas Me enojo Y me voy Y ese tipo De suscriptores Lamentablemente Yo tengo varios De los 2012 12 No sé No sé cuántos serán 40 Si es que siguen Suscritos A lo mejor Ya se fueron Y ese tipo De gente A mí no me aporta Nada Como canal De YouTube Entonces Yo insisto Y mi postura Es clara Al respecto Al canal GD no me mantiene A mí Yo ya no juego Entonces Si el juego Se actualiza O no Y insisto Hay gente De mi comunidad Que si le importa Saber mi opinión Aunque ya la sabían De antemano De que el juego Si se actualiza Va Bueno Eso ya lo vamos a ver Quiero terminar De leer tu comentario Pero es un punto así Digamos Era una opinión mía Una opinión a broma Claramente Porque yo mi opinión La di en el En el directo Y si Me parece una falta de respeto Todo lo que he relacionado Con guitar Sigamos leyendo Lo segundo Es que No sé si hayas visto El video en donde aparecías Creo que no Ni tampoco es necesario Que lo veas Lo voy a ver Ahora Pero realmente No era un video de crítica Es porque Se relacionaba A la idea de este De hecho Me gusta ver Todo tipo de reacciones A los contenidos Que me gusten O disgusten Así puedo tomar Una mejor postura Al respecto Y de hecho Como consejo Ya que tienes un canal De youtube Por lo que estoy viendo Y quieres volverlo muy activo Es lo mejor Que puedes hacer Tener varias posturas Distintas Pero plantear la tuya Ojo Que tu plantear tu hipótesis Que sea diferente Por ejemplo a la mía O que sea diferente A de otro canal de youtube No quiere decir Que la tuya Esté equivocada Ni mucho menos Sino que tiene que Estar bien Es lo que dices O sea tipo Yo por ejemplo Tengo mi opinión Y la gente lo sabe Y yo las puedo decir Y las digo Sin tapujo Y a lo mejor Eso se puede malinterpretar Y gente a lo mejor Me puede odiar Tal vez O a gente que no Pero digo Yo les digo sin tapujo A mi GD Me perdió todo el interés Y el hype Que va a crear A mi Y eso le ha pasado A mucha gente En la comunidad Que va a jugar El juego por la actualización Si yo mismo Lo voy a jugar Pero no lo voy a grabar Amigo No me generó Una idea de decirte Oye si amigo Mira voy a grabar A mi A nivel personal Y te apuesto Que de no sepo De las 60 visitas Que tiene el video Mío En mi canal De los 60 A lo mejor 40 También les chupa un huevo La actualización En mi canal No quiere decir Que todo pase Por lo mismo Pero en mi canal Si Vale Y eso es importante Que tu mismo Te des cuenta Porque tu mismo Me lo mencionaste Porque yo hago Exactamente lo mismo Yo por ejemplo Odio ya Todo lo relacionado A Geometry Dash Como contenido Pero yo no voy A los canales De incluso Amigos míos Como Maxi Que sube Geometry Dash Constantemente No voy a decirle A su canal Oye pero vaya Juego de mierda No El sabe que lo hago Internamente Si Porque lo sabe Pero tengo varios amigos Que suben Geometry Dash Y tengo varios suscriptores Que juegan Geometry Dash Todavía Entonces yo no voy A decirles Oye tu juego es una mierda Y aquí y acá Lo hice en directo En ese directo en particular Porque me estaba burlando Lamentablemente Se salió de contexto Puede ser Pero bueno Esos otros detalles Sigamos leyendo Aquí Estaba por aquí Así puedo tomar una postura Mejor respecto de opinar Sobre las opiniones No me gustan las agresiones Verbales en realidad Incluso cuando me enojo Trato de tener Compostura y una charla amena Yo suelo decir Palabrotas Pero Es Cosa de cada uno No sé qué mierda Acá va a pasar por el techo Los alien huevos Me van a llevar Auxilio Bueno Y en ese Y en este caso Utilicé un fragmento tuyo Hablando sobre Que la 2.2 No revivirá el juego Para dar mi opinión Opuesta al respecto Dando puntos Que Conectó después Sobre Que si revivirá el juego Pero no me meteré En tanto el debate al respecto Si revive mejor Si no pues No tuve la razón Y ya está Exacto Tienes toda la razón O sea Yo Feliz de la vida Te lo digo Y Que bueno que lo mencionaste Para mi el juego No va a revivir con la 2.2 Me refiero a la comunidad Activa No a gente pasiva No me refiero a que Va a aparecer Germán O Rubius Jugándolo Porque ellos no son parte de la comunidad Parte de la comunidad para mi son A ver Gente que se haya retirado Souls Por ejemplo El es parte de la comunidad Que ya se fue del juego Y revivirlo Sería Que la 2.2 Haga que Souls Grabe GD No va a pasar En mi postura Vale En mi opinión Puedo también estar equivocado A lo mejor Como tu dices Si no Ojalá De hecho Es más A mi el juego me gusta Me agrada Pero no para subirlo yo Entonces Que el juego se actualice Y que reviva la comunidad Y todo Sería la raja Sería maravilloso Me encantaría Pero yo estoy retirado Yo estoy retirado Yo no lo voy a hacer Pero ojalá Salga la 2.2 Porque así por ejemplo Amigos míos Walkers Maxi Tasty Tú mismo Pueden crear contenido Al respecto De mejor calidad De un juego Que no se actualiza Hace 7 años Bueno 6 6 Casi 7 Esa es mi opinión Y estamos de acuerdo En ese punto Bien ahí Sigamos Lo tercero Era sobre el resto Del video Y es que me parece Perfecto que tengas Tus opiniones Que hagas lo que Se te dé la gana Malo sería que no lo hiciera Es verdad Porque realmente Nada debe condicionarte A ningún contenido Exacto Y yo soy crítico Conmigo mismo O sea Lo de GD por ejemplo Hubo otras cosas ¿No? O sea Por ejemplo A mi no me gustó Como que estaba yendo La serie de Minecraft Intenté actualizar el juego Y al cambiar de versión Se me buggeó el mapa Y fue como Mira La serie termina aquí Ojalá En algún futuro No descarto Hacer una serie De Minecraft completa Pero Es que loco No pude No pude nomás Y punto Fue Fue lo que hay Y así Pero siempre Una cosa que yo tengo Es que intento Siempre terminar Las series que empiezo O sea Me puedo demorar Si Pero las termino Undertale Me demore más de un año En terminarlo Pero lo terminé Brillo púrpura Lleva un año Pero lo terminé O sea Todavía no lo termino Pero estamos ahí Grabándolo Y así digamos Con todas las series Todas las series que empiezo Las termino Me demoro Porque Me gusta darle variedad Al canal Tipo Subirte de Battle Cat Subirte GD Subirte esto Subirte Las series tipo Preguntas de discos Leyendo comentarios Me gusta Pero No te voy a subir Por ejemplo Todos los días Battle Cat Porque me aburre a mi también No te voy a subir Todos los días Preguntas Porque también me aburre a mi Y así digamos O sea Un hecho Eso es un punto importante Y Si Como tu lo dices Yo lo digo Directamente Básicamente Traducción Al Hans Gebenismo De lo que dijo De lo que dijo él En el párrafo 3 Es El Hans Hace la hueá que quiera Si te gusta bien Y si no A la mierda Esa La traducción a mi idioma No sería como Yo Mañana si se me para la raja De decir Oye Voy a subir un video Comiéndome un pan Lo subo Y me da igual Lo que me pidan Si me dicen Oye Hans Vaya mierda Un video Bueno Para que lo viste Así Tal cual Básicamente Y Esa es la opinión Y De hecho estoy pensando Seriamente En subir un video Comiéndome un pan Pronto No voy a decir cuándo Pero pronto Atentos ahí nomás Lo cuarto Es que Puedes mencionarme No te preocupes Si no Si 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 De hecho Te mencioné No soy innombrable Ni tampoco alguien polémico No me gustaría serlo Para ser honesto Además Si Tu puedes mencionarme Porque yo también te mencioné Es verdad Es verdad Así que no me importa Y repito No te mencionaré Por hate Es que Yo suelo Conectar Tramas Entre mis videos Y me pareció Una buena oportunidad Por ejemplo El video Que te dediqué Comillas Se conecta Con el que Había subido anteriormente En el cual Hablaba mi experiencia Sobre el video Del aniversario Y sobre el video No sé si me siento satisfecho Con el video Del GD10 Pero sí que me hizo Casi llorar Sé que suena exagerado Pero no lo puedo evitar A ver Es que ese punto es importante Mucha gente Me lo tomó mal Creo No sé Ahí ya pregunto a ustedes Pero digo Yo lo menciono En el título del video A lo mejor se interpreta como ¿Cómo decirlo? A lo mejor se interpreta como algo Sarcástico ¿No? Porque lo puse entre comillas Pero no De verdad El video es bonito Es bonito El colmo hubiera sido Que el video hubiera sido una mierda No Yo lo digo a mi manera Navegador cerrado Me importa un culo amigo Estamos viendo los comentarios No pero Digo El colmo hubiera sido Que el video hubiera sido una mierda Porque Loco O sea ya Después de 10 años Que acaba de pasar Me cago en todo Vale aquí está el comentario Claro A mi no me hizo llorar Pero sí que te provocan Como Pero hubieron varios Varias cosas Que en el video Yo no estuve de acuerdo Y las mencioné Pero Insisto Que es el punto importante aquí Que lo voy a subrayar Vale Subrayar No no todo Hans Esta parte De aquí Repito No todo Esto De aquí No sé si me siento satisfecho Con el video del GD Yo no Y por eso lo transparento Después de 7 años Me parece una mierda Que solo saquen un video Aunque el video sea El mejor video de la historia Porque puede llegar a ser Uno de los mejores videos De la historia del juego Probablemente lo sea Pero Han pasado 7 años Coño weón Cómo me sacáis un video Y yo lo comparo Con los juegos que subo Repito Battle Cat se actualizó El 31 de julio Y codice el invocador El 13 de agosto Y estamos a 22 de agosto Del 2023 Entonces Yo lo comparo con eso O sea digo ¿Por qué tendría que darle Privilegio a Geometry Dash? Si los otros juegos Sí se actualizan Y me generan contenido Para crear El otro no El otro no me genera nada No me da nada Ni el juego Ni la comunidad Ni el creador del juego Entonces es como ¿Por qué tendría que darle Esa prioridad A ese juego Y no a lo otro? ¿Por qué mis suscriptores De Battle Cat Lo pongo desde ese punto de vista Tendrían que esperarse Ver un video De Battle Cat Por yo darle prioridad A un juego Que está muerto? O sea Que no está muerto A ver Que está muerto En comparación a su época Peak No está muerto Porque se sigue jugando ¿Vale? Yo lo que me refiero Con que está muerto Es Con que está No tiene nada ¿Vale? No tiene nada Eso es un hecho Y la comunidad Lo tiene más muerto aún Porque la comunidad Es súper tóxica Entonces lo poco y nada Que hay Muere Por la comunidad Lo justo ha muerto Y la 2.2 Lo va a revivir unos meses Pero va a volver a morir Y si se va a demorar 7 años Para actualizar a la 2.3 Estamos cagados ¿Vale? Yo te lo menciono Desde ya Que es mi punto Que bueno Lo debatimos en el primer punto Pero es exactamente lo mismo Ahora ¿El video es bonito? Sí Y lo dije Lo dije en pleno video Ay que guapo esta animación Que guapo esto Pero por ejemplo Yo no quiero que me subas Una sneak peek completa De cómo va a ser El modo plataforma Mejor Sácame la actualización Y lo averiguo yo O sea Una sneak peek Son teaser Pequeñitas partes Y eso ya lo subió Hace 3 años Si no me equivoco ¿No? El trailer ese de Geometry Dodge Eso fue hace 3 años O sea Eso es un trailer Un teaser Han pasado 3 años Y me vuelves a hacer Otro trailer Más allá de las cosas Animaciones Que repito Son bonitas Y súper guapas Pues básicamente Es lo que me hicieron Yo no estoy satisfecho Para nada Y me mató todo el hype Todo el hype Todo A mí Repito Personalmente Y lo último Y para que veas El gesto de buena caridad Te regalo mi suscripción Y mi apoyo Gracias amigo Muchas gracias No es por nada En específico Simplemente Me nace apoyar Tu contenido Muchas gracias Ya que también Me parece Bueno que seas honesto Independiente de tu postula Respecto sobre cualquier tema Muchas gracias amigo La verdad Se valora Ese es el tipo de Repito Ese es el tipo de gente Que se valora En internet En general En general Porque podemos estar En desacuerdo En todo En todo Pero el tipo va Y te dice Una opinión honesta Yo voy a ir a ver Su contenido Y le voy a comentar Mi opinión honesta Así de simple Y estamos en desacuerdo Pero ahí El tipo se suscribe Yo me voy a suscribir A tu canal también amigo Así que Y vas a tener En mi pestaña de comunidad Vamos a tener El video ese Del Del que Me dedicaste Porque no No voy a decir Que me dedicaste En el que salgo yo Básicamente Así que bueno Eso Muchas Gracias Se valora El comentario Se valora Además Muchísimo De hecho Este tipo de comentarios Son los que yo valoro En todos los videos Y lo he dicho muchas veces Antes que venga una persona A comentarme Hola GG Ja 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 XD Que venga una persona Y me comente algo Aunque estén desacuerdo Con lo que yo diga Es lo mejor Porque genera debate Genera Para eso nació Esta serie de leyendo comentarios No para leer weá Sino para leer cosas Geniales Si Eso Pensemoslo Así que Nada Espero que les haya gustado Muchísimo Me pica la nariz Un último Salud Si es que el video A ver Cámara Hola Vuelve Vuelve Eso Espero que les haya gustado Muchísimo El video Salute Y nos vemos en un próximo Video 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 Sele Cel Tengo 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 No Tengo Tengo Gracias.